La experiencia contra una candidata que no sabe ni siquiera barrer. Para tu información, aprendí a barrer en el casting de Mariela del Barrio. Esta competencia... Pruebas ya están listas. Es su habilidad para resolverla, se determinará quien ganará la presidencia. Recién empieza... ¡Equipo! Kiganitsa... Aló, mami. Dios mío, ¿en qué hospital está? Ya no podrá guardar su secreto. ¡Mami! Mi amor, mi amor. Diviértete con esta Junta de Vecinos. Hoy a las 9 de la noche por América.